Hola amigos de Youtube me da gusto presentar mi video, hoy presentaremos combis que son de la ruta 39 de Chimalhuacán que va por el hospital 90K mas bordo de Xochiaque y por Panty tan solo de decir Panty se me antojaron unos taquitos de su aterro no pues yo traigo esta urban de las nuevas vale madres solo un pasajero vamos directo todo por la avenida del peñón bueno pues ya no los aburro mas y los dejo con un pasajero. Gracias. 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 Guys. Gracias. 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 Gracias.